Música Acabemos con esta lacra Reconozcamos el síndrome del trabajador quemado Como enfermedad profesional Para que no sufran los trabajadores y las trabajadoras Que acaban con enfermedades psicosociales derivadas del trabajo Largas, bajas en la seguridad social Y acaben siendo despedidos de sus trabajos Yo soy teleoperadora en nuestro sector Somos el 90% de mujeres Pues la verdad es que aparte de la precariedad que tenemos en el sector Luego llegamos a nuestras casas y tenemos todavía más presión Como mujer No debería de ser así Pero realmente es la realidad Estamos aquí ante las puertas del Ministerio de Trabajo Porque acabamos de registrar un escrito Exigimos desde la Confederación General del Trabajo Que la enfermedad del trabajador quemado Se considere como enfermedad laboral Está claro que después de que la Organización Mundial de la Salud La haya incluido en su catálogo de enfermedades profesionales El Ministerio debe trasladarlo al Real Decreto que la regula Y por tanto los médicos y médicas de la seguridad social A partir de ahora puedan empezar a dar bajas A las personas afectadas por esta patología Tenemos que cuidar a los trabajadores y las trabajadoras Y nos tienen que proteger cuidándonos la salud mental La causan muy diversas cuestiones Como es el trabajo a turnos Los ritmos de trabajo La falta de reconocimiento profesional O incluso la supercapacitación Para prestar determinados puestos de trabajo Desde CGT entendemos que es prioritario Que el Ministerio de Trabajo se preocupe Por la salud de la clase trabajadora Y por tanto que esta enfermedad sea incluida En el Real Decreto que la regula Y además que en las empresas de modo preventivo Se contemplen todos los factores que pueden incidir en esta enfermedad ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!